Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Muchos dicen que la Argentina no tiene cura y encima nos agarró la pandemia. Tal vez ya recurrimos a muchos curanderos y es hora de que nos convoquen a los médicos. Poné adelante la salud. Rubinstein en la ciudad. Juntos por el cambio. Adelante ciudad. Lista 501C. Rubinstein. Marquina. Suárez Lastra. Precandidatos a diputados nacionales. Ciudad de Buenos Aires.